Si bien ganar dinero es una aspiración y un objetivo de todos, ganar más, mucho más dinero, es un deseo todavía más grande. Para muchos parece algo imposible pero hoy le demostraremos por qué no lo es y cómo hacerlo, para que gane el dinero que necesita y que merece, y que logre así ganar tan rápido como puede un millón de dólares. Pero si de verdad los quiere, tiene que quedarse hasta el final del video para aprender cómo lograrlo de verdad, si no lo hace, probablemente no lo logre bien. Dicho eso, comencemos. Un millón de dólares es si no es mucho dinero. El primer millón es el más complejo, que es lo que la gente quiere decir cuando dice que se necesita dinero para ganar dinero. Una vez que gana el primer millón, su dinero comienza a hacer el trabajo duro. Así que consigamos ese millón de dólares. A menos que gane el premio gordo, hay algunas decisiones que debe tomar a una edad relativamente temprana, y pueden ayudar o dificultar su progreso para ver esas 7 cifras en su cuenta bancaria. Número 1. Necesitas empezar a invertir. Invertir es fácilmente lo más importante de esta lista. Si quieres ser millonario, o multimillonario, así es como lo haces. Es el paso más importante en su viaje de finanzas personales y la clave del éxito financiero. No hay sustituto para el tiempo cuando se trata de invertir. Cuanto antes comience a capitalizar su dinero, más rápido ganará un millón de dólares. En otras palabras, un gerente de proyecto podría ganar 50 mil dólares por año, y ser más rico que un médico que gana 250 mil dólares por año, si el gerente de proyecto tiene un patrimonio neto más alto al ahorrar e invertir más con el tiempo. No necesita mucho dinero o mucho conocimiento sobre inversiones para comenzar. Busca el lugar más excelente para comenzar. No hay mínimo, las tarifas son bajas y el proceso es simple. Si no estás invirtiendo, deja de leer esto y empieza ya. Como dicen, lo único más importante que medir el tiempo del mercado es el tiempo en el mercado. Es una gran manera fácil de hacer crecer sus ahorros. Si desea ahorrar en tarifas y tener más control sobre sus inversiones, querrá ver una estrategia de inversión popular creada por un experto, búsquela sin pena, hay muchas muy exitosas en internet. Número 2. Inversión en bienes raíces. Hemos escrito mucho sobre los bienes raíces como una gran fuente de ingresos pasivos, y lo es. Una propiedad de alquiler puede ser una inversión a largo plazo, pero no tiene que comprar una casa, y alquilarla para ganar dinero en bienes raíces. Y no necesitas mucho dinero para empezar. Hay lugares que le permiten invertir en bienes raíces por tan solo pocos dólares. Puede ser una excelente manera de poner un pie en la escalera de la propiedad antes de tener el dinero para comprar una propiedad de alquiler. Hay mucha gente que invierte en estos sitios, y durante los últimos 5 años se obtienen ganancias significativas. Solo en 2021, la rentabilidad media ponderada fue del 12,5% como media para todos. Cuando esté listo para comprar una propiedad de alquiler, no tiene que ser un propietario práctico. Número 3. Obtenga ese dinero gratis. Un plan de jubilación patrocinado por el empleador es la primera incursión en la inversión para muchos de nosotros, y es un excelente lugar para hacerlo. Un plan de retiro empresarial es una cuenta de ahorros para la jubilación patrocinada por el empleador que le permite invertir parte de su cheque de pago, antes de impuestos, en una cuenta de inversión donde crece libre de impuestos hasta que esté listo para comenzar a retirar dinero después de los 59 años. El dinero se toma directamente de su cheque antes de que llegue a su cuenta corriente, por lo que se invierte antes de que tenga la oportunidad de gastarlo, lo que lo convierte en una excelente manera de invertir para las personas cuyo dinero les hace un agujero en el bolsillo. Un plan de retiro también reduce su ingreso imponible. Si gana 500 dólares al mes e invierte 100 en su cuenta, solo paga impuestos sobre los 400 restantes. Algunos empleadores se ofrecen a igualar. Si inviertes el 6% de tus ingresos, por ejemplo, la empresa te aportará el 3%. Incluso si tiene una deuda de consumo de alto interés, como una deuda de tarjeta de crédito, debe invertir lo suficiente para obtener el partido porque es dinero gratis. Para 2018, puedes invertir hasta 18 mil dólares en tu plan de retiro. Su empleador le ofrecerá algunas opciones de diferentes inversiones. La mayoría de los planes están compuestos por fondos mutuos, que incluyen acciones, bonos e inversiones en el mercado monetario. Aquí es donde la mayoría de la gente se mete en problemas. No saben cómo elegir o qué es una buena elección. Número 4. Mantenga un registro de todo y un presupuesto. Lo que se mide se gestiona, por lo que es muy importante saber qué está pasando en sus finanzas. No importará cuánto dinero ganes si no sabes cómo gastarlo bien. Un presupuesto no tiene la habilidad mágica de controlar sus gastos, pero puede ayudarlo a mantenerse responsable y mostrarle exactamente a dónde va su dinero. Si no está seguro de cómo configurar sus categorías de presupuesto, lo tenemos cubierto. Si no sabe cómo distribuir su dinero, use la regla 50, 30, 20. Hace las cosas agradables y simples. Administre su efectivo y optimice sus inversiones en un solo lugar. Número 5. Sea inteligente con las deudas. En cada vida, alguna deuda debe caer. Eso no es cierto para absolutamente todos, pero es cierto para la mayoría de nosotros. Hay deuda buena y deuda mala. Una buena deuda es pedir préstamos estudiantiles para obtener un título en un campo bien remunerado o pedir dinero prestado para el pago inicial de una casa. La deuda incobrable es comprar cosas con tarjetas de crédito que no necesita. Y debido a que está distribuyendo los pagos durante muchos meses o años, puede comprar el artículo que está financiando de inmediato en lugar de tener que esperar y ahorrar suficiente dinero para comprarlo todo de una vez. Además de eso, la buena deuda tiende a tener una tasa de interés relativamente baja en un solo dígito. ¿Debería esperar para invertir hasta que haya pagado la deuda de su préstamo estudiantil? No. Recuerde, no hay sustituto para el tiempo cuando se trata de invertir. Debido a que el interés de los préstamos estudiantiles suele ser relativamente bajo, del 2 al 4%, y el rendimiento promedio en el mercado de valores es del 7%, puede ganar más dinero invirtiendo de lo que está pagando en intereses. La deuda de tarjeta de crédito, por otro lado, es una emergencia. Debido a que el interés es tan alto, debe pagarlo lo más rápido posible. Si tiene una deuda de tarjeta de crédito, haga un plan para pagarla. Simplemente arrojar dinero extra en varios saldos no es eficiente. Use el método de bola de nieve o de apilamiento para pagarlo de manera rápida y eficiente. Si su crédito es lo suficientemente bueno, puede solicitar una tarjeta de crédito de transferencia de saldo. La tarjeta tiene un período de APR del 0%, por lo que el saldo de su transferencia desde una tarjeta de interés de alta tasa se puede pagar sin acumular intereses adicionales. Número 6. Pide más dinero. Ya sea de su 9 y 5 o de un ajetreo secundario, si quiere ganar un millón de dólares, necesita obtener más dinero. ¿Te pagan lo que vales? ¿Sabes cuánto deberías estar ganando? La mayoría de los empleadores no te darán un aumento simplemente porque has estado en la empresa por un año más. Si quieres un aumento, tienes que pedir uno. Antes de pedir un aumento, haga una lista de las razones por las que lo merece. ¿Qué ha logrado durante el último año, y cómo ha ayudado a su jefe o, a la empresa? Si bien obtener un aumento de sueldo es excelente, es posible que no signifique mucho más dinero en su bolsillo. El aumento promedio es sólo del 3%. Si desea ganar más dinero, debe cambiar de trabajo y con frecuencia. Aquellos que cambian de trabajo cada dos años ganan en promedio un 50 más a lo largo de sus carreras que aquellos que permanecen en el mismo puesto por más tiempo. Si recibe una nueva oferta de trabajo, no acepte simplemente el salario que le ofrecen como un suplicante. Una vez más, sepa lo que ganan otras personas en puestos similares cerca de usted, y esté preparado para negociar por más dinero y mejores beneficios. Listo, ahí está, esto es todo lo que debe hacer para lograr un millón de dólares pronto, rápido porque se los merece, sólo le falta empezar a aplicarlos desde ya. Así que, ¿qué espera para suscribirse y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Es muy fácil, se encuentra al lado del botón para suscribirse. Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que necesitan aprender, así que dejen con confianza su recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!